¡Aquí no me digáis! ¡A provocar a la gente! ¡Ven a provocar! ¡Nosotras hacemos esto! ¡Ven a provocar! Eso que han visto ustedes se llama violencia política. Violencia política real. Eran una serie de personas, probablemente militantes de algún partido de izquierda, creo recordar que alguno de ellos de hecho lo era, atacando una carpa de Vox en Marinaleda. Eso era una agresión física real. Y se lo pongo para abrir el programa porque vamos a hablar un poquito de violencia en esta noche. Bienvenidos a Con España Vueltas en Distrito TV. ¡Empezamos! Con España Vueltas en Distrito TV Muy buenas noches y feliz año 2024. Hoy tenemos con nosotros a Don Asistimermans. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Luis, feliz año. Feliz año. Y a Don Isaac Parejo. Muy buenas noches. Feliz año. Buenas noches. Feliz año. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, quiero que vean ustedes lo que no es violencia real. Vamos a ver qué pasaba con esa piñata de Pedro Sánchez en la noche de fin de año a las puertas de Ferraz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para la censura y para la represión de quienes han optado, han tenido un papel, digamos, más o menos relevante en la denuncia de ese régimen democrático. Yo no conozco a Isaac, por supuesto sé quién es, porque le sigo en redes sociales, le escucho, pero es muy importante defender a Isaac. Bueno, él se defiende solito, pero es muy importante defender a María Durán, es muy importante defender a aquellos a los que el PSOE está atacando, porque van contra todos, o sea, es importante porque es injusto, porque es una barbaridad, porque no tiene ningún recorrido, pero van contra todos, si pueden meter, sé que estoy enrollándome, pero es que estoy muy indignado, si pueden, no meter en la cárcel, si pueden solo, es decir, acusar de delitos a alguien por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión, si triunfan, si pasa eso impunemente, los siguientes somos todos los españoles. Y sobre todo, yo creo que lo que intentan también es señalar, o sea, yo creo que saben perfectamente que están denunciando más en ningún sitio, pero ya consiguen el señalamiento de la gente, el señalamiento de la sociedad, el poner el foco sobre determinadas personas, en este caso sobre María y sobre mí, acusándonos de delitos y acusándonos de las mayores barbaridades. Pero, vamos, yo es lo que he dicho en mi canal varias veces, todavía no ha nacido el sucio socialista que consigue a mí callarme. Entonces, ya me pueden denunciar, ya me pueden meter querella, ya pueden hacer lo que les salga de los santos cojones, que a mí, en serio, que a mí nadie me va a callar y voy a seguir exactamente igual, incluso si me denuncian voy a subir todavía más los decibelios. Y vos, si me permites, estaba viendo la imagen, yo no había visto esta imagen que ha puesto usted, don Luis, pero, es decir, se está diciendo a unas personas, por el simple hecho de estar con unas banderas, no sé si estaban con banderas de un partido político, se les estaba diciendo, provocadores, estáis provocando, y se les golpea. Es decir, recuerdo cuando fueron, por cierto, políticos a, no era a Ermua, no recuerdo la localidad. Al Sassua. Exacto, efectivamente, Al Sassua, discúlpame, por cierto, mi querido Fernando Valtuna estuvo allí alguna vez. Entonces, claro, la presencia de personas que defienden la democracia y que defienden la Unidad de España en Al Sassua, ante proetarras y antietarras, claro, es una provocación, pero mientras eso sea una provocación, debemos provocar, debemos ir a donde esté mal visto que digamos la verdad o que digamos lo que pensamos. Entonces, hay una oleada de violencia de izquierdas, la violencia política en España fundamentalmente es de izquierdas, no digo que no haya habido otra, fundamentalmente es de izquierdas, y sin embargo, cuando hay que defenderse de esa violencia, que es una violencia sexista, es una violencia homófoba, en mi opinión, la violencia de la izquierda es una violencia homófoba, es una violencia anti-española, es una violencia clasista, es de un clasismo brutal. Todo eso, ante todo eso, todo eso hay que denunciarlo, y si eso es provocar, tenemos que provocar donde haga falta. Claro, es que todos recordamos seguramente la campaña terrible que hubo en las elecciones de Madrid en el año 2021, que sufrió Vox, que no había mítin en el que no volaran piedras, no había mítin en el que no abrieran cabezas, en el que aparecían menas seguramente contratados por determinadas personas, y allí estaban ejerciendo violencia todos los días, y yo lo vi, o sea, yo estuve en el mítin de Vallecas, en el que casi recibo una pedrada porque eso era imposible estar ahí, claro, y no pasa nada porque son los malos, porque son los fascistas, porque es la ultraderecha, entonces se merecen todas las piedras que reciban. Y cuando les pasa a ellos, pues evidentemente, fíjate, una piñata, el pifostio que han montado por un trozo de muñeco, que encima, yo siempre he dicho que el problema de esa piñata es que estaba demasiado dura, o sea, a mí me lo dijeron la gente de ahí, o sea, si esa piñata se hubiera roto en el primer palo y hubieran caído los turrones, no hubiera pasado nada, lo que pasa es que la gente se ensañó porque estaba dura, así que para la próxima piñata les pido, por favor, que la gane papel para que no haya que dar tantos golpes. Efectivamente, yo creo que esa distinción entre lo que es violencia real y violencia simbólica, pues es importante, hay aquí algunos que se dedican a recibir violencia real desde hace años, si no décadas, por no remontarnos a algunos compañeros de viaje del Partido Socialista en su gobierno que se dedicaban a reventar la nuca de la gente a balazos o a la gente al completo mediante coches bomba y por otro lado hay algunos que porque alguien ha sacado una piñata de Sánchez y se ha liado a golpes con la piñata, lo cual es violencia no real, porque a Sánchez no le han hecho nada, sino simbólica, pues entonces ponen el grito en el cielo. Bueno, pues vamos a hablar de violencia simbólica y vamos a ver el reportaje que preparó la gente de The Objective simplemente recopilando algunos episodios de los que viven casi a diario los oponentes del Partido Socialista en términos de violencia puramente simbólica. Vamos a ver el vídeo. ¡杂った! ¡Va la compañía! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! Aquí tenemos a nuestra querida Pinocha que está en el taller de reparación preparándose para la gran manifestación del día 12 y la vamos a sacar perfectamente ahora la tenemos bueno como muchos querrían con las tripas fuera como veréis ¡Gracias! 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 Las patinas de piñatas tendríamos que hacer para equilibrar la balanza simplemente en términos de violencia simbólica. Ahí hemos visto en esa recopilación a miembros del PSOE guillotinando a una imagen de rajoy. Hemos visto a uno hablando de un muñeco de Ayuso que le gustaría verlo con las tripas fuera. Hemos visto imágenes del rey quemadas de todas las formas posibles. Es Abascal representado en un cartel con un tiro en la nuca. Lo digo, dos docenas de piñatas tendríamos que hacer con la cara de Pedro Sánchez simplemente para igualar el terreno en términos de violencia simbólica. Es que tienen más cara que espalda. O sea, llevan años ejerciendo la violencia simbólica sobre los demás y se ponen a lloriquear porque alguien saca una piñata de Sánchez. La violencia simbólica y la violencia física. Por eso yo digo siempre que no hay que tener ningún tipo de piedad ni condescendencia con esta gente. A mí jamás me vais a ver pedir perdón a la izquierda. Pero por nada, aunque cometa yo el error, me da igual porque ellos lo habrán hecho 300 veces peor. Entonces por eso me resulta, iba a decir gracioso, pero gracioso no es la palabra, lamentable ver al Partido Popular saliendo enseguida a condenar actos como este cuando a ellos se lo han hecho muchísimo peor. Ahí hemos visto a Ayuso, a uno de sus principales líderes, que la izquierda quería verle con las tripas por fuera. Hemos visto también cómo pegaban a Rajoy, cómo guillotinaban a uno de los líderes de su partido y salen a condenarlo. Que bueno, yo entiendo que son un partido de Estado, institucional, etcétera, y tienen que hacerlo. Pero yo desde luego, como soy una persona particular y ejerzo una actividad privada, no tengo por qué pedir perdón a esta gentuza. Así que sí, la piñata no solo me parece bien, sino que me parece hasta necesaria haber hecho eso. Porque ejemplifica perfectamente el desasosiego del pueblo y el rechazo hacia un presidente que, repito, está pactando con terroristas, está pactando con golpistas y está desmantelando por completo el Estado de Derecho. Así que, que se enfadan por una piñata, pues habrá que llevar 20, ¿no? Sí, yo creo que está, me parece importante, y lo estaba pensando mientras hablaba Isaac, recordar que es que están gobernando, está gobernando una coalición apoyada por terroristas. Terroristas, además, no solo proterroristas, sino terroristas que van en las listas de Bildu, apoyada por las personas que han cometido el peor delito que se puede cometer en un régimen democrático, el peor delito que pueden cometer unos políticos, que es dar un golpe de Estado, declarar la independencia de una parte del territorio y derogar, y declarar derogada la constitución de esa parte del territorio. Es decir, todo esto, todo esto está gobernando, está gobernando liderado por Pedro Sánchez. Entonces, cuando yo leí, sorprendidísimo que le acusaran a, bueno, a Isaac y a María Durán, que por cierto, no es que importe, pero que no estaban, no tenían nada que ver con el muñeco este, pero vamos, como si hubieran tenido que ver que no tenían nada que ver, ¿no? Cuando hablaban de magnicidio, o de incitación al magnicidio... No, de desear una muerte violenta del presidente del gobierno. Madre mía, bueno, claro, yo estaba pensando, y digo, yo estaba pensando para mis adentro, y digo, no, no desean la muerte de nadie, porque son buena gente. Y en segundo lugar, no sería un magnicidio, sería un tiranicidio. Es decir, el problema es que hay un deslizamiento, no un deslizamiento ni siquiera, es decir, hay un corrimiento salvaje hacia un gobierno que se apoya, y que es apoyado por los terroristas que se van asesinando hasta hace tres días, y que homenajean hoy, hoy homenajean a terroristas en el País Vasco, y contra unos golpistas que han cometido el golpe de Estado hace muy poco, y que aún hoy son prófugos de la justicia y dicen que lo volverán a hacer. Estos gobiernan, esto sí es una forma de violencia, una forma de violencia a la que tenemos que oponernos. ¿Cómo nos oponemos? Desde luego con violencia física, no, no nos oponemos con esto. Estamos haciendo, creo que estamos haciendo, muchos, de muchas maneras, de la manera de que cada uno cree conveniente, resistencia civil. Una resistencia civil. Irse a manifestar, desde luego, es lo más civil y la resistencia más básica que se puede cometer. Y esto implica, supone un movimiento para reprender, para censurar esta resistencia. Eso lo que a mí me dice es que la resistencia es fundamental. Y además es la prueba irrefutable de que lo de Ferraz hace mucho daño. O sea, porque hay gente que yo a veces veo criticar el movimiento de Ferraz, de que a lo mejor se está desvirtuando. La prueba de que Ferraz es un grano en el culo para el gobierno es precisamente que no pueden controlarlo. O sea, están desquiciados completamente con todas las... Yo que estoy casi todas las noches allí, o sea, ya van como 65 noches, por lo mejor digo 40. Yo estoy casi todos los días allí y veo como la policía ya no sabe cómo controlarlo. Las órdenes del gobierno cada día son de reprimirlo cada día más o inventarse lo que sea. El otro día vi a una persona a la que multaban porque estaba haciendo cánticos inconstitucionales. Sí, sí, es así. O sea, lo toman los datos por pisar en la carretera. Ya te toman los datos por intentar cruzar la calle a la otra acera de enfrente. Ya te toman los datos la policía. Nos quieren fichar a todos porque yo creo que a mí evidentemente ya me tienen fichadísimo. Y entonces están deseando que haga algo ya para pedirme el DNI o para llevarme a algún sitio a pasar la noche y meterme miedo. Entonces esta es la prueba de que Ferraz está haciendo muchísimo daño a su movimiento del que yo estoy orgullosísimo. A pesar de que yo no fui de los que fundó ese movimiento pero tardé muy poquito en unirme. Ya los tres días estaba yo allí ya dándolo todo y protestando por lo que... Bueno, y al final es que Ferraz es una protesta distinta. Yo nunca he visto en la derecha un tipo de manifestación como las de Ferraz. Porque, bueno, hay manifestaciones contra el gobierno que hemos visto todos donde se ponen DJs, donde se escucha música y donde la gente pues hace una serie de consignas. Pero Ferraz es distinto. Ferraz el nivel de violencia verbal, verbal, siempre verbal, que es muy importante resaltarlo. Y no violencia, agresividad verbal. Es tan necesario porque es algo que al gobierno le hace daño. El gobierno no está acostumbrado a ver una derecha tan combativa y una derecha con tan mala leche. Está acostumbrado a ver una derecha domesticada que hacen con ellos lo que les da la gana. Entonces hemos salido nosotros que somos un auténtico furúnculo para ellos. Y claro, les hemos roto todos los esquemas. Y para nosotros, los que estamos allí, la agresividad que manifestamos siempre verbal hacia esta gente pues me parece totalmente fundamental. Y es la prueba de que están desquiciaos. Perdón. Permítame que le corte, don Asís, porque tenemos que hacer una breve pausa publicitaria. Y antes de ir a ella, un consejo. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubra el hotel Las Dunas Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Una hora de pausa y seguimos con la tertulia. Descubra el hotel Las Dunas Health & Spa. Les presentamos Shoe a Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shoe a Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shoe a Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es. Natur House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Hablábamos de violencia simbólica, de violencia real, de las diferencias entre ambas y vamos a ver alguna reacción a todo este lío de la piñata de fin de año en Ferraz. Vamos a escuchar las palabras de Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid. El trabajo principal de un político es que la gente viva a gusto, que se lleven bien, que haya un buen clima, que no estemos todo el día enfrentados insultándonos, atacándonos. La gente está hasta las narices ya de insultos, de ataques y ya lo que hemos visto esta noche vieja ya es terrible. Pero es que además me preocupa, no solo es un tema de que vivamos a gusto, es que me preocupa porque antes de la violencia siempre hay palabras y siempre hay gestos. Y por desgracia lo que estamos viendo en los últimos meses son palabras muy duras, gestos muy duros, que están a un milímetro de que a uno le den un bofetón por la calle. Estamos a un milímetro de que a uno le den un bofetón por la calle. ¿Y quién es ese uno? Señor Juan Lobato, usted no se ha enterado de las piedras que han arrojado los vítines de Vox, usted no se ha enterado de las agresiones a miembros de Ciudadanos, usted no se ha enterado de los ataques a miembros del PP, usted no se ha enterado, señor Lobato, de que le han pegado un tiro en la cara a un señor que se llama Alejo Vidal Cuadras, que era líder del PP en Cataluña y luego fue fundador de Vox. Dice, estamos a un milímetro de que a uno le den un bofetón por la cara, como si no llevara la mitad de España recibiendo bofetones en la cara durante años, siempre por parte de los mismos, la izquierda y los separatistas, ¿no? Es que tenga cualquiera de los incidentes que hayan existido, bueno, lo del muñeco me resisto a llamarle incidente, que haya tenido más recorrido y más difusión que un intento de asesinato, que un disparo en la cara a Alejo Vidal Cuadras, que es una institución en sí misma y que eso sí que es un símbolo, me parece terrible, pero aparte de eso es que don Juan Lobato está diciendo que las palabras preceden a la violencia y está diciendo que la gente quiere que le deje en paz, pero es que hay algo que precede a la violencia y que ya es violento en sí, que es la impunidad de los criminales, es el ensalzamiento de los criminales y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en España, es que el problema no es que el presidente del gobierno haya perdido las elecciones y se esté gobernando, el problema es que ni siquiera el problema es que se esté apoyando en grupos criminales como los terroristas y en otros grupos criminales como los golpistas, el problema es que está haciéndolo prometiendo públicamente impunidad, es decir, en la anterior legislatura el presidente del gobierno ha redactado, mejor dicho ha aceptado que los criminales redacten la ley que se les iba a aplicar, es decir, ha aceptado que personas que habían malversado o que habían cometido sedición, etc., que cambiara, que redactaran el código penal por el cual ya no podían ser castigados y ahora mismo ha propuesto amnistiar, olvidar, pedir perdón a las personas que han cometido el delito más grave que es dar un golpe de Estado contra la nación española, entonces eso es violencia y nosotros de una manera u otra tenemos la obligación de resistirnos, ¿cómo nos resistimos? Desde luego violentamente no y desde luego la resistencia que se da en Ferraz, repito, yo eso lo he oído una vez, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero esa resistencia es pacífica y cualquier resistencia a la tiranía, a este proceso hacia la tiranía, yo lo considero necesario. Mira, es que al PSOE no se le está devolviendo ni un 1% del odio que ellos merecen porque lo que han hecho durante décadas, prácticamente desde que se fundó, es sembrar odio, división y enfrentamiento en este país, entonces ahora por fin están recibiendo una contestación y no les gusta, pues lo siento mucho, pero estamos todavía, repito, en el 1% de todo el odio que se merecen y que están recibiendo, así que todavía tenemos un margen del 99%. Por cierto, Lobato, disculpa, Lobato, en estas mismas declaraciones ha justificado la amnistía como un juego de consecuencias positivas y negativas, ¿no?, de valoración en conjunto. Sí, dice que no le gusta, pero que bueno, a cambio hay un gobierno progresista en España. Sí, pero además ha llegado a decir, pero el maniqueísmo es tremendo, porque lo que ha venido a decir, y es verdad que lo piensan, es que cualquier cosa, incluido una amnistía, incluido el recurrir a votos de asesinos y golpistas, eso es bueno, porque así gobiernan los buenos, así gobierna el PSOE y no gobierna el PP, porque todo el mundo sabe, en este caso el PP, todo el mundo sabe que si gobierna la izquierda, las cosas son buenas, hay becas, hay todo eso. Sanidad, educación, carretera. Si gobierna la derecha, no, si gobierna la derecha, pues quita las becas, quita las carreteras, quita todo y mete en la cárcel a, yo que sé, a cualquiera que discrepe. Esto lo piensan, con lo cual Lobato es el peor, porque dice que las palabras sobran, que fuera las palabras, porque si no van a crear violencia, y que, bueno, lo de la amnistía es verdad, esto de, intuitivamente dice Lobato, esto de perdonar, es peor que perdonar, olvidar los delitos de los que atacan la nación, pero bueno, esto es bueno porque gobernamos nosotros que somos los buenos, y lo dice con una sonrisa bonachona, diciendo que es que, oye, que estamos a un centímetro, de que le den un bofeto en alguien, no, no, no señor, estamos ya a muchos kilómetros de que hayan pegado un tiro en la cara a un político importante, de que hayan pegado, apedreado mítines de partidos solo por ser de derechas o solo por no ser partidos. De que hayan asesinado a 843 españoles por el hecho de serlo. Efectivamente, de que miles y miles de españoles en Cataluña hayan estado, en una noche hayan estado encerrados en sus casas, temerosos, porque los gobernantes regionales estaban dando un golpe de Estado y les estaban convirtiendo en extranjeros en su tierra. Y a todas esas personas se les está violentando y se les está diciendo que los buenos eran los que dieron el golpe de Estado contra ellos. Y los malos eran los policías, los jueces y los que nos opusimos a ese golpe de Estado. Eso no es violencia, eso es crimen. Pero es que el relato cala, o sea, el relato al final cala y los medios de comunicación, los determinados medios de comunicación, los generalistas, se encargan de que ese argumento cale y de dar bombo a determinadas cosas en el trinamiento de otras cosas que son más importantes. O sea, tú lo has dicho antes, ¿cuántos telediarios abrió el intento de asesinar a todo Alejo Vidal Cuadra? Uno, un día, una tarde, una noche, es lo que es la información que ocupó los medios de comunicación. Con la piñata llevamos ya una semana. Entonces, el relato al final lo crean los políticos y lo difunden las televisiones y ciertos medios de comunicación y son realmente parte del problema. Y el delegado del gobierno de Madrid, encargado de nuestra seguridad, está atacando a personas por manifestarse y, sin embargo, dijo que habían hecho muchísimo por España los debildo, los batasunos, los proetarras. Este es el señor que cuida por nuestra seguridad. Es una situación grave. Vamos a ver dentro de esas reacciones políticas a la piñata, pues una reacción de alguien del Partido Popular, la de Juanma Moreno. Escuchemos. Mi acta que se hizo con el muñeco que asemejaba al señor Sánchez, yo lo condeno con firmeza y absoluta determinación, como ya ha hecho también mi propio partido. Creo que en un país democrático como es el nuestro, el respeto y la tolerancia al adversario son fundamentales para nuestro marco de convivencia y progreso. Por tanto, es inaceptable, del todo, completamente inaceptable, que se haga una piñata con la figura del presidente de todos los españoles y sea apaleada y agredida. Me parece algo que tenemos que rechazar de manera contundente, como así estamos haciendo la mayoría de los demócratas. A mí me pareció absolutamente vergonzoso. Yo, de verdad, yo nunca entenderé cómo este señor puede tener mayoría absoluta. Es un tío que parece que va a heredar el Partido Socialista. Un tío que dijo el otro día que quería la vuelta del Partido Socialista de las putas y la cocaína. Que no dijo claramente, por favor, que vuelva el Partido Socialista de Andalucía, que lo necesitamos. O sea, eso lo dijo Juanma Moreno. Y es inexplicable. Entonces, claro, hay que condenar la piñata, pero ¿se puede decir me gusta la fruta? ¿O cómo? ¿Al presidente se le puede llamar hijo de puta por parte de Isabel Díaz Ayuso, pero luego no se puede poner una piñata y darle un golpe para que quede con unos turrones? Porque la doble vara de Madrid y el Partido Popular es bastante escandalosa. Porque, en fin, yo veo más grave insultar al presidente llamándole hijo de puta que golpear una piñata con supuestamente su cara, que tampoco está claro ahí. Claro, que lleva una nariz muy grande. Yo entiendo que crean que es el presidente del gobierno, pero ahí en ningún momento se dijo que era Pedro Sánchez. Sí, pero sobre todo es que entrar en un juego. Yo el otro día, creo que cuando se leía la noticia, hice el único comentario público en redes sobre el asunto. Creo recordar más o menos que decía, a mí no me gustan las piñatas. O sea, esa piñata no me gusta, pero es que me es igual. O sea, que haga una piñata, que no haga una piñata. Yo qué sé. Ni me gusta la piñata, ni me parece, ni pienso dedicar, dije, un solo segundo, ni a justificarlo, ni a atacarlo. Es que me parece una estupidez. Es que me parece una estupidez. Es decir, el otro día lo que ocurrió en Ferraz es que, como muchas otras noches, muchas personas estaban protestando contra un golpe de Estado, contra una amnistía que rompe el ordenamiento constitucional y que tiene unas consecuencias gravísimas. Y continuación de esa protesta fue que decir a unos señores, con apoyo de otros muchos, pues celebrar festivamente las uvas en Ferraz, protestando, siguiendo esa protesta. Y ya está exactamente por qué tiene que dedicarle Juanma Moreno más tiempo a hablar de eso y encima condenarlo, cuando lo que está ocurriendo en España es un golpe de Estado y es una violencia continua y un intento de censura y de represión contra los que protestan. Esto es mucho más importante y Juanma debería estar defendiendo la libertad de protestar, estuviera de acuerdo o no con quienes protestan. Hay que recordar a Juanma Moreno el escrache que le hicieron el día de su investidura, cuando la primera vez que fue presidente, con apoyo de Vox y Ciudadanos, el PSOE fletó autobús en el Parlamento Andaluz para rodear el Parlamento Andaluz contra la investidura de Juanma Moreno. Eso parece que no se acuerda. El PSOE no condenó ese intento de evitar la investidura ilegítima, ilegal de Juanma Moreno, decían, y ahora sale en defensa del Partido Socialista. Yo creo que hay determinadas cosas que recordarle a este señor. Y creen además, yo creo que, no lo sé, a lo mejor me equivoco, yo creo que Juanma Moreno o algunos líderes del Partido Popular creen que condenando tonterías como lo del... ¿Les van a perdonar a ellos o van a dejar de acosarles cuando toque? O sea, yo creo que al Partido Popular, quizá más a Vox, desde luego, pero al Partido Popular cuando toque, les van a acosar las sedes, les van a golpear, van a insultarles, van a hacerles de todo. Y no va a servir de nada que Juanma Moreno quiera, digamos, congraciarse, no sé muy bien con quién, condenando una piñata. Es que me parece vergonzoso. Bueno, no ha sido el único episodio llamativo y relacionado con temas de violencias simbólicas o reales en estos últimos días. Ya saben ustedes que hubo un episodio en el Ayuntamiento de Madrid en el cual Ortega Smith termina de hablar en una intervención. Entonces, al pasar por delante de la bancada de Más Madrid, pues uno de los de Más Madrid hizo un comentario insultante hacia las víctimas del terrorismo. Entonces, Ortega Smith se encaró con él, hizo un espaviento así con los papeles y derribó una botella de plástico. Es decir, Ortega Smith, y se ve perfectamente en los vídeos, no arrojó ninguna botella ni ninguna lata de Coca-Cola a nadie. A pesar de lo cual, pues enseguida se montó la campaña, Ortega Smith es violento, etcétera, etcétera, y se produce una moción en el Ayuntamiento de Madrid para reprobar a Ortega Smith. Moción que fue apoyada por Almeida, por el Partido Popular. Esto es lo que Ortega Smith le decía a los de Más Madrid durante la sesión en la que se discutió esa reprobación de Ortega Smith. ...que no mienta. No mienta porque todos los españoles vieron. Usted acaba de decir que el vídeo recoge imágenes muy objetivas y muy claras de lo ocurrido. Sí, como cuando usted recogía su abrigo y su bolso totalmente de espaldas al momento en que yo me acerqué al señor Rubiño, que no vio usted nada, pero como una especie de Agustina de Aragón se puso delante y dijo, le han agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Ha habido agresión física, presidente. Lo dijo tres veces. Me he leído el acta y consta así. No mienta porque la única agresión y único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba. Eso también se ve en el vídeo. Esta portavoz que se atreve a reprobar a un concejal es la Saltacapillas, la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense y al grito de Arderéis como en el 36 o vamos a quemar la Conferencia Episcopal, se cree que va a dar lecciones a alguien. Usted, que con su silencio cómplice en las últimas décadas no ha condenado ni uno solo de los ataques que han sufrido los portavoces, los concejales, los cargos públicos, las sedes, los militantes y los afiliados de Vox en cientos y cientos de ataques agresivos. Al final pues estamos siempre en lo mismo. Toda la violencia real y simbólica viene siempre del mismo lado. Cuando pasa lo de la piñata entonces de repente se rasgan las vestiduras los que llevan tolerando, fomentando o incluso participando en violencias simbólicas cuando no reales contra sus oponentes de la derecha. Y con lo de Ortega Smith, tres cuartos de lo mismo. O sea, si Ortega Smith hubiera agredido al señor Rubiño, bueno, pues entonces tendríamos las imágenes del señor Rubiño agredido. No se produce en ningún momento un contacto físico con el señor Rubiño por parte de Ortega Smith. A pesar de lo cual, da igual. Y lo que se transmite a través de los medios es que Ortega Smith le arrojó una lata de Coca-Cola a la cara al señor Rubiño. Es impresionante. Mira, los que conocemos ya al señor Rubiño, por desgracia, los que le hemos seguido desde que era diputado en la Asamblea de Madrid, ya conocemos lo teatrera que es y los shows que monta. O sea, yo ya en la Asamblea cada dos días montaba un show porque todo el mundo lo daba porque es homosexual. O sea, es así. O sea, él está todo el día con lo mismo. La gente que le ataca es porque es homosexual. Con lo de Ortega Smith ha pasado lo mismo. Le han tirado una botella porque es homosexual, porque Ortega Smith tiene una masculinidad superior y entonces como Rubiño es homosexual le considera inferior. Es que siempre está con los mismos cuentos. Entonces yo no le he hecho mucha cuenta a Rubiño. El que sí he hecho cuenta es Almeida porque es otro que quiere heredar el PSOE, igual que Juanma Moreno. Porque yo Almeida, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre recuerdo y por lo que no dimitió, es cuando le pillaron en aquella broma telefónica, no sé si os acordáis, en la que dijo que estaba a favor de deportar a refugiados ucranianos para mandarlos a la guerra y que había que castigar a los bastardos rusos que estaban en España. Eso lo dijo José Luis Martínez Almeida y no dimitió. Dimitió cuando me parece gravísimo el que un alcalde de la capital de España se le pase por la cabeza simplemente que se pueda deportar a refugiados que están legalmente en nuestro país. Y también hay que recordarle a Almeida cuando Vox propuso una reprobación a Pedro Sánchez y se negó. Tampoco quiso reprobar a Pedro Sánchez. Un señor que repetimos. Se abstuvo el Partido Popular. Se abstuvo. Bueno, se abstuvo, pero aquí ha votado a favor en la reprobación de Ortega Smith. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le parece más grave lanzar una botella de agua por los aires que el hecho de estar desmantelando el Estado de Derecho y de amnistiar a golpistas y terroristas? Pues eso es lo que a mí me ha dado a entender Almeida con su voto afirmativo una moción de Ortega. Yo creo que, a ver, yo no voy a perder más tiempo en analizar lo ocurrido con el propio Ortega Smith. Es que se ve perfectamente. O sea, te puede gustar o no, pero el tipo se acerca, no hay agresión. Es decir, pero en todo caso, ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? Es decir, ¿por qué convocan un pleno para reprobar a Smith? O sea, yo creo que hay una tendencia general, hay una conducta general del Partido Popular tendente a diferenciarse de Vox. Pero ¿cuál es la manera en que debe diferenciarse de Vox? ¿Atacar a Vox? ¿Anularle? O más bien atacar, oponerse al Partido Socialista o al Gobierno Social Comunista o al Gobierno, etcétera. Oponerse de una manera distinta a la que se pone Vox. A mí me parece que cada uno debe de encontrar lo que quiere, la forma en la que quiere oponerse a este gobierno. Pero ¿reprobar a Vox? O sea, es decir, reprobar, perdona, es que es una cosa desmesurada, sobre todo con respecto a lo que está pasando. O sea, no solo es que no haya habido una agresión, etcétera, etcétera. Es que ¿para qué haces eso? Eso solo tiene sentido, solo parece tener sentido porque tú crees que refuerza tu estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Oponerte a Vox, avergonzar a Vox, anular a Vox, destruir a Vox. Y yo creo que eso, aparte de moralmente equivocado, es que creo que es erróneo para la estrategia de la derecha. Es que yo creo que verdaderamente eso no va a disminuir a Vox, no va a disminuir el voto o el apoyo que tenga Vox y sus propios votantes o afiliados. Y sin embargo, sí va a reducir las posibilidades de una alternativa al Gobierno Socialista. Y sobre todo, no va a ayudar a oponerse al socialismo que gobierna junto con los setarras y con los golpistas. Entonces, me parece un error. Lo de Almeida me parece moralmente muy, muy criticable, pero me parece un error estratégico. ¿Quieren ver ustedes violencia real contra un escaño de la oposición? Vamos a ver lo que le hacía Beiras al propio Feijóo en el Parlamento de Galicia. ...emocionarse tanto, 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 para ver si imita tanto, tanto, tanto o que non asume estas cuestiones. Señoría, señoría, quiero decirle, quiero decirle, señoría... Perdón un momento, señor Beiras, señor Beiras, señor Beiras, fago o favor. Eso es, el señor Beiras, bloque nacionalista gallego, golpeando con el puño el escaño de Feijóo en el Parlamento gallego. Bueno, pues resulta que el PP con el bloque nacionalista gallego no tiene problemas en llegar a acuerdos en Galicia. Debe de ser que hay gente que se acerca a los escaños ajenos con intenciones un poco agresivas que le caen mejor al PP que otros. ¿Qué le vamos a hacer, no? Hay un problema. Yo, a ver, por decir algo, por aportar algo, yo discutía mucho con un amigo de la derecha que consideraba que es que no podemos oponernos con mucha contundencia porque aquí, en este país, hubo una guerra civil. Y yo recordaba eso que la propia Clara Campoamor escribió en aquel muy recomendable libro de la Revolución Española vista por una republicana en la que explicaba, en la que Clara Campoamor reprochaba a la derecha con toda la razón el no haberse opuesto a la violencia de la izquierda entre febrero y julio del 36. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, yo creo, evidentemente, que no hay que utilizar la violencia contra el gobierno socialcomunista. Creo que hay que utilizar lo que se está utilizando que es la resistencia civil. Pero si damos por bueno la violencia de la izquierda, lo que estamos haciendo es fomentarla. Si un señor viene y nos da un puñetazo y no pasa nada, estamos fomentando la violencia de ese señor. Y sin embargo, si cuando hacen una piñata con un muñeco o tal, entonces reprobamos porque nosotros somos muy serios y muy progres y muy tal y entonces lo condenamos. Lo que estamos diciendo es que no importa el qué, sino el quién. Lo que estamos diciendo es que una persona de derecha no puede criticar la tiranía y sin embargo una persona de izquierdas puede ejercer violencia física contra personas de la derecha. Y eso nos lleva a mayor violencia y hay que cortarlo con firmeza. Claro, pero es que también yo repito que también uno de los problemas es esas televisiones que lo blanquean. Es que no vamos a ningún sitio si al final no se mueve esa ventana de Oberto en la que unas cosas están bien y otras cosas están mal. Pero esas televisiones marcan ahora mismo la opinión pública en su opinión. Siempre, siempre. Las televisiones, yo sigo diciendo que muchas veces menosvaloramos el poder de la televisión en este país. El poder de la televisión, o sea, la televisión es verdad que cada vez lo ve menos gente, sobre todo jóvenes y tal, pero hay un sector de la población que se informa exclusivamente a través de la televisión. Está el típico. Yo siempre hago un ejercicio de abstracción del mundo de la política porque muchas veces vivimos como una especie de cámara de eco en la que nos llega la información que queremos o creemos que todo el mundo es político y que todo el mundo habla de política. Al 80% de la gente de este país le suda la política y le da igual la política. Lo que saben de política es lo que ven cuando llegan de casa a casa del trabajo a las 8 de la tarde por en el telediario y eso, esa media hora del telediario es lo que saben de política. Por tanto, es muy importante que cambie el relato en los medios de comunicación porque es que estamos hablando de millones y millones de personas. O sea, la población no es Twitter, la población no es Facebook, la población no es YouTube, que me encantaría que la gente viera y se informara solo en YouTube o en medios alternativos, pero por desgracia no es así. Así que hasta que no cambiemos ese paradigma lo tenemos difícil para darle la vuelta a toda esta situación. Yo también lo pienso, la verdad. También piensa que sigue siendo la televisión la que marca... Yo creo que la gente que no ve la televisión, lo que pasa es que en general tampoco le interesa la política. Así que no es que no se informe por la televisión, sino que no se informa por ninguna vía. Tienen imágenes, creencias muy básicas y opinan o votan en función de esas creencias muy básicas. Saben quiénes son los buenos, saben quiénes son los malos y eso les sirve para... Pero ¿hasta qué punto hay personas, en su opinión, que se informan por la televisión y no reciben, por ejemplo, a través de WhatsApp, de sus grupos de familiares y amigos, otras informaciones alternativas? Yo es que creo que esa es una población, la de que solo se informa por la televisión, que es muy reducida. Pero al final esa persona que recibe también informaciones por WhatsApp, pues le da más peso a la televisión siempre. La televisión siempre es la que tiene más peso. ¿Qué te vas a creer? ¿Lo que te llega por una cadena de WhatsApp, en la que pone a reinvíete muchas veces? ¿O lo que dice el presentador de televisión al que tú ves todas las noches y que tiene tanto prestigio entre los telediarios? Yo creo que las que... Yo no, vamos, yo es que no uso el WhatsApp más que para lo imprescindible, pero esas cadenas WhatsApp también se autorregulan, en el sentido de que uno, si está en un WhatsApp familiar, o no se habla de política, o si se habla de política es porque todos más o menos están más o menos iguales. Y si no, pues se evitan ciertos temas. O sea, yo tengo grupos de amigos en los cuales se evitan, se evitan cuestiones delicadas porque se sabe que van a ofender a unos o a otros. Bueno, no lo sé, pero yo creo efectivamente que la televisión la ve menos gente, pero tiene impacto, sí, yo creo que tiene mucho impacto. Bueno, la que más impacto tiene es esta y este programa en particular. Don Isaac Parejo, muchísimas gracias. Don Asistin Hermans, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Antes de pasar a nuestras entrevistas del día, dejame que les dé un consejo publicitario. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano y la levadura de arroz rojo, así como también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Una breve pausa y vamos con las entrevistas del día. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health Zan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.